Lo último del día, miércoles 16 de agosto de 2023, Alex Pareja, Rodrigo Faez y Ricardo Puch van a meter su pildorita en esta historia de Kylian Mbappé y el Real Madrid, porque es que los reportes indican en que la historia ha dado un giro, un giro de paz y de armonía, y que las últimas 24 horas han sido muy tranquilas en París, porque el París Saint Germain, entre comillas, ha perdonado a Kylian Mbappé. Pero si usted va a la raíz de todo, ¿qué ha cambiado? Si Mbappé no ha renovado más allá del 2024 y si el Madrid todavía no ha fichado un 9. Entonces, Rodrigo, te hemos convocado explícitamente para que nos digas lo último que sabes, de lo último que escuchaste, lo último, no lo último que quieras decir, porque te vamos a seguir fastidiando. Pues mira, claro, lo último, último, último de lo último de lo último es la recogida de cable desde Francia, después de que el domingo el madridismo cayera en un pesimismo generalista increíble, incluso también por parte de la prensa española, diciendo de esas filtraciones desde el París Saint Germain que Kylian Mbappé estaba perdonado, cosa que entraba dentro de lo normal, o sea, lo raro hubiera sido que Kylian Mbappé a estas alturas de mercado siguiera todavía apartado, cosa que, por cierto, es ilegal ya en Francia, por tanto, hay que tenerlo también todo en cuenta en cuanto a contextos. Y a partir de lo que pasó el sábado en ese partido contra el Loguian, el perdón, la vuelta a la normalidad, se empezó a decir desde Francia que Kylian Mbappé iba a hacer una nueva ronda de contactos con el París Saint Germain, nunca se han detenido las conversaciones entre las dos partes, tampoco es nada nuevo, pero desde Francia se dijo que ahora sí que se veía con optimismo la opción de una renovación por el París Saint Germain, cosa que desde algún medio incluso de Francia se daba por hecha. ¿Qué pasa? Pues que en menos de 24 horas la gente a recoger cable, a recoger cable por una cosa o por otra, pero sí que es cierto que después de todo lo que hemos vivido, visto, escuchado y leído, al final está todo igual, es decir, el dorsal número uno del Real Madrid sigue vacante, a pesar de que en Madrid mucha gente sigue diciendo que el mercado del Real Madrid está cerrado, yo no me lo creo, no me lo creo, yo no me lo creo, porque el Real Madrid sigue por primera vez en su teoría sin nueve, se ha ido Benzema, no han fichado a nadie, José Luz recordemos que viene a reemplazar a Mariano, no a Benzema, yo no me creo que el mercado del Madrid esté cerrado y sobre todo desde Francia siguen lo mismo, es decir, el París Saint Germain o renueva a Kylian Mbappé o va a tener muchos problemas, porque hay ciertas informaciones de compañeros, que sí que es cierto, que son muy buenos en el tema de fichajes, que dicen que podría haber un perdón de Kylian Mbappé en cuanto al bonus de fidelidad al París Saint Germain para que puedan respirar en el París Saint Germain. Yo tampoco me lo creo y respetando las informaciones ajenas tampoco me lo creo, porque si algo se ha dicho durante todo el verano, nos ha llegado, se ha informado, es que Kylian Mbappé y su entorno no quieren perdonar ni un euro, o como mínimo si perdonan es poner algo de su parte para llegar a una solución, pero nunca la totalidad del bonus porque es algo que está firmado y es algo que ellos quieren ganar. Por tanto, estamos a 16, miércoles 16 de agosto, quedan 15 días para el término del mercado de fichajes y sigue todo igual. Según la equipe, este diario publicaba unas declaraciones del presidente del club Aquelife diciendo que Kylian está de vuelta y volcado en su club. Si esto es así o está mintiendo el presidente o todo esto es un parapeto. Ricardo, a ti no te he escuchado tu opinión al respecto de esta historia desde hace mucho tiempo, así que quiero saber si ha cambiado, cuál es, qué sensación tienes al respecto. Yo estoy bastante con Rodri, Caro, de Nueva Cuenta, saludos. Me parece que la historia está en el mismo punto en el que se ha mantenido ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Mbappé, al margen de todo, insiste también que no renovará contrato, aparentemente las negociaciones o esa, no me acuerdo el término que utilizaban el sábado para explicar la charla que había tenido con Vincentes o algo así hablaban, ¿no? Hay charlas entre positivas y muy, ¿no? Entre Aquelife y Mbappé. Más allá de ese tenor en el que se haya dado la práctica, la postura del futbolista sigue siendo no extender contrato con el Paris Saint-Germain, sigue siendo cumplir su contrato con el Paris Saint-Germain, lo que ya había dicho igualmente antes, el Madrid sigue sin mover ficha oficialmente, es decir, sin presentarse y decirle al Paris Saint-Germain, oye, mira, tengo 100, 200, 180, 160, no le ha dicho nada, ¿no? Entonces la historia en general como tal no ha cambiado, nos cuentan versiones distintas algunos, pero la historia sigue siendo la misma. Yo creo que a estas alturas, o a mí al menos me parece que a estas alturas, también me parece difícil entender que el Real Madrid se vaya a quedar así, pero ya veo complicado que llegue Mbappé, ¿no? Porque me parece que Mbappé se va a mantener en su postura de yo cumplo mi contrato, cobro mis primas y el año que viene me voy a donde se me dé la gana, sin tener que dar mayor explicación ni negociar mayor cosa. Creo que eso tampoco va a terminar siendo como tal, creo que se buscará una salida mucho más cordial entre el equipo francés y el futbolista, pero cambio en la historia no hay ninguna, la verdad. Bueno, está el tema de Neymar, que se fue del Paris Saint-Germain, y qué casualidad, se va Neymar a Arabia Saudí y es perdonado, es regresado a los entrenamientos. Kylian Mbappé, una teoría, habla de que, bueno, los dos no se soportaban y que el pedido de Mbappé era estar en el club sin Neymar y eso al club le vendría de perla, le viene de perla, porque se libran de un alto salario, al menos 30 millones de euros. Alex, esto es lo único que ha variado en el drama de esta historia. En la novela de Parisinos, de la que siempre estamos ahí bien pendientes, y no es poca cosa, no es poca cosa porque no solamente es decirle a Mbappé que ahora sí es el macho alfa del vestuario, sino que quitas a una manzana podrida del cesto, que cambias ese rumbo del club que pasa de los galácticos a ese, el equipo está por encima de todo, el club es más importante que las individualidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un guiño a Mbappé, obviamente, y es un cambio ahora sí de verdad en el rumbo del club, que es lo que pedía también Kylian Mbappé, pero más allá de eso es que no sabemos nada por una sencilla razón, porque aquí los tres actores de esta telenovela, ninguno le dice la verdad ni a su doctor, mira lo que te digo. O sea, están todos mintiendo o simplemente diciendo medias verdades, filtrando cositas para forzar reacciones, entonces aquí el problema es que es eso, que somos espectadores los tres, todos, de una partida de póker entre tres actores, pero el problema es que ni nosotros mismos somos capaces de ver las cartas, y ese es el problema, no sabemos qué tiene cada uno, cuál puede ser el triunfo y tal. Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero cada día que avanza me parece que Mbappé está mucho más cerca de quedarse, y ahí se abre un panorama totalmente desconocido. A partir del 1 de septiembre, si Mbappé se queda, pues a mí no me extrañaría que al final acabara renovando, porque ya pasó hace un par de años, entonces es una historia de la cual no tenemos ni idea y estamos todos confundidísimos con todo, no tenemos ni idea del desenlace. ¿Ustedes saben qué me confunde a mí más, Rodri? Aquí quizás nos puedas ayudar el silencio en la Casa Blanca. O sea, ¿has escuchado algo de Florentino? Porque es que si el Madrid quisiera ya desligarse de cualquier opción de sumar a Mbappé, pues da un golpe sobre la mesa y dice no, somos un equipo muy grande y no necesitamos a Kylian Mbappé. No sé, al menos de que tengan un interés porque Mbappé va a terminar llegando. Mira, Caro, conociendo como además tú conoces al Real Madrid, ¿tú crees que el Real Madrid se ha quedado de brazos cruzados durante todo el verano, está de brazos cruzados o se va a quedar parado el resto del mercado? No, por eso, es que la bomba va a caer en cualquier momento. Tú sabes que uno de los deseos de Florentino Pérez es inaugurar por todo lo alto el nuevo Santiago Bernabéu, que es el 23 de diciembre y para ello necesita grandes estrellas. A eso le tenemos que sumar ya lo que comentaba de Cristiano, Gareth Bale, Benzema, que lo he repetido mil veces, la falta de gol que se ha ido en el Real Madrid y sobre todo voy a comentar una cosa, Colombo Ani está a punto de fichar como nuevo jugador del Paris Saint-Germain. El siguiente va a ser Barcola, van a ser dos atacantes más que va a ganar y que va a fichar el Paris Saint-Germain, a los que hay que añadir todos los que ya había en la temporada pasada, menos Neymar obviamente que se ha ido, más Kangin Lee, más Asensio, etcétera, etcétera, o Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, Rodríguez. Gonzalo Ramos, efectivamente, Ricky. Y el siguiente seguramente va a ser Cherky. O sea, ¿cuántos atacantes tiene el Paris Saint-Germain? ¿Cuántos van a tener la próxima temporada? Son cosas que al final a mí me dicen, y esto ya no es información, esto es opinión, a mí me dicen, más allá de lo que pueda leer entre líneas, de las fuentes, etcétera, pero a mí todo esto, estos hechos, me dicen que va a pasar algo. No sé si se va a quedar, si lo va a fichar el Real Madrid, pero que hay algún movimiento que para mí se va a producir de aquí al final del mercado, yo soy seguro. Claro. Y ayer... Acabe como acabe, pero al igual. Si ustedes van a nuestra sección de exclusivos de ESPN Deportes, pueden revivir el último segmento que hicimos antes de este, hablando de las opciones que tenía el Madrid para suplir a ese 9, y entre Barak, Alex y Rafa, me tiraron una cantidad de nombres, ninguna opción me pareció mal. Claro, no sería el nivel de Mbappé, el capitán de Francia, todo lo que ustedes quieran, pero al menos serían jugadores que no lo pensarán dos veces, el irse a jugar para el Madrid, para el escudo blanco, Ricardo. Sí, a ver, a mí creo que Kane era una opción ya cerrada ahora con su contratación con el Bayern Múnich. Yo creo que hay un par de nombres, uno mucho más fácil que otro, creería que Vlaovic es más sencillo en ese sentido. A mí, por gusto casi, por impacto y muchas otras cosas. Me hubiera gustado el de Víctor Simén igualmente, pero veo muy complicado que el Napoli vaya a entrar en una negociación por su goleador, el goleador del campeonato el año pasado. Es cierto, ¿no? Hombre, ¿sabes cuánto dinero puede tener el Madrid para ir y tocar a la puerta una vez que se resigne al tema de Mbappé? Tampoco lo sabemos, ¿no? Porque al no haber hecho de momento una oferta formal el Real Madrid por el francés, no sabemos realmente con cuántos recursos. Sabemos que recursos hay, ¿cuántos no sabemos, no? Para ir a contratar a su delantero. Tampoco termina por quedar claro ahora con todo lo que le ha pasado al Madrid, si va a buscar reforzar la defensa o no tras la lesión de Militao. Entonces va a pellizcar ese presupuesto que tenía casi destinado con exclusividad al tema Mbappé o no. Es decir, al Madrid también le cambiaron mucho las últimas horas, ¿no? Con toda esta historia. Ninguna opción, le pasa como con la portería, Caro, creería, ¿no? O sea, ninguna opción que le daba el mercado le daba para llenar el puesto que dejaba Courtois. Ninguna opción que pueda ir a buscar fuera de Mbappé le da para sustituir lo que hubiera sido la llegada del futbolista francés. Hay buenos delanteros a los que el Madrid puede acceder, seguramente sí, ¿no? Por el simple hecho de ser el Madrid, ya más de uno se tiraría de cabeza por ir a jugar con ellos, como dices tú. Después habrá que ver las negociaciones con qué club se puede negociar más fácil y más rápido, tomando en cuenta que quedan 15 años de mercado. Claro, la lesión de Courtois, eso es el último golpe para el Real Madrid. Porque es que si no, si tenían alguna duda, ahora como no se puede reemplazar el aporte heroico que da Courtois en cada partido importante, pues con más razón tienen que fichar a un 9 de la calidad de Kylian Mbappé. No hay otro como en el mercado ahora mismo. Alex, último comentario antes de cerrar. No, que es que el problema para el Madrid es que oficialmente Mbappé no está en el mercado y esa es la principal razón por la que no se ha puesto una... Y si es por el Paris Saint Germain no va a estar en el mercado. Sí, exacto. Si es por el Paris Saint Germain se queda ahí secula seculorum. Entonces, no sé, yo exploraría otras vías. Tendría preparado un plan B, un Blaovic, en muchas escalas, lo hicimos ayer. O sea, desde lo más caro que puede ser Ossimen, hasta un punto medio con algo de riesgo por el síndrome Jovic que es Blaovic, hasta una opción probada pero que también te va a costar dinero como Lautaro y la opción que digo yo que es de super low cost, que es pedirle al Chelsea la cesión de Lukaku. Y oye, como no te ha costado dinero, pues todo lo que haga, pues bienvenido sea, ¿no? Tiene opciones, pero perdió la más obvia, que era la máscara también, que era Hurricane. Entonces, algo tiene que hacer porque si no a mí se me hace muy difícil que en Madrid, primero, no tenga camiseta número 9, lo que dice Rodri de inaugurar el Bernabéu con una delantera. Imagínate que Vinicius está lesionado aquel día y inauguras el Bernabéu con una delantera a Rodrigo José Lu. Pues qué quieres que te diga, no tiene tanto glamour. El Madrid necesita algo, sí, sí. No, nos pueden estar tomando el pelo. Tanto Paris Saint Germain, Real Madrid, Mbappé, a todos nosotros. Esto es un circo. Me voy a terminar con un prasán al final de esta novela, mira lo que te digo. Ya sé por qué te estás dejando el cabello largo. Cada vez lo tiene más largo, Alex, ya lo entiendo. Ah, Rodri, 31 de agosto, es la fecha límite, ¿no? De ahí, a partir de allí ya no te pregunto más por Mbappé, ¿cierto? No, no, a ver, quiero decir, tú ten en cuenta una cosa, Caro, si lo ficha el Real Madrid me vais a seguir preguntando por Mbappé a partir del 1 de septiembre. Y si no lo ficha, también. Por igual no pasa nada. Eres nuestro. Yo no estoy, a mí preguntadme lo que queráis, que estamos aquí para eso te paga. Para eso te paga y es bien. Gracias. Hombre. Anday, well doing. Hombre. 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 Gracias.